Música Buenos días, soy María Eugenia Penagos, soy actriz, directora y soy la presidente del Círculo Colombiano de Artistas. Música Les presento a Igor, es mi compañero permanente legalmente reconocido, tiene cuatro años y medio, en mayo cumple cinco y ese mismo tiempo hace que está conmigo, es mi compañero del trabajo, de la casa, de las tristezas, de los llantos, de las alegrías y él responde a todos esos estímulos y siempre está pendiente de mí, me defiende, ustedes lo ven, parece un muñeco adorable pero también es una fiera cuando alguien trata de hacerme daño. Música Hace 50 años soy actriz, empecé haciendo títeres, teatro por supuesto y luego enganché en televisión, o sea es muchos kilómetros recorridos. Embaucaron a Alejandro allá en España y nos arruinaron. Música Sigo trabajando, gracias a Dios, sigo haciendo teatro y sigo haciendo televisión. Actualmente estoy grabando una serie que se llama Historia de dos hermanos y grabé el año pasado una serie que me dicen está triunfando en este momento en Estados Unidos que próximamente se estrenará en Colombia que se llama Tiro de Gracia. Música El Círculo Colombiano de Artistas es una entidad gremial de primer grado y organización cultural. Yo soy su presidenta, elegida en asamblea y posteriormente en junta directiva. El propósito central o uno de ellos es la lucha por los derechos de los artistas, con un lema que yo tengo, luchar por los artistas para los artistas a pesar de los artistas. Música Una de las grandes satisfacciones de mi vida es que ya dejé un legado para los artistas y es la ley 1403 que le concede el derecho de remuneración por comunicación pública a los artistas de cine y televisión y a otros más. Yo recuerdo con mucha emoción el 19 de julio de 2010 cuando Valencia Cosio, que era ministro del interior, me llamó al celular y me dijo, María Eugenia, usted dónde está metida, venga que la necesitamos, que vamos a sancionar la ley 1403. Le dije, ministro, no puedo, estoy grabando. No logré permiso de nadie para poder salir de estudio, estaba haciendo niñas mal. A las dos horas me llamó el ministro, me dijo, María Eugenia, está firmada la ley y yo gritaba, le daba las gracias, lloraba. Ya era una ley firmada por el presidente de la república, ya podía morir en paz. A todos ustedes que ven bravísimo, les doy un abrazo desde el fondo de mi corazón, les mando todas las bendiciones del mundo y también los agradecimientos por escuchar hoy todas estas historias, si se quiere, rápidas o lo que sea, de este ser humano que ha querido dedicar su vida a su familia, a los artistas y a esta profesión maravillosa.